¿Quién soy? ¿Y de dónde provengo? Les diré de dónde vengo. Soy Quiroga y Paraguay es mi país, tierra donde nací. Y aunque las cosas sean difíciles aquí, señores, soy muy feliz. Rememorando historias, anécdotas que quedan siempre en la memoria. País que fue gobernado por españoles, donde nos independizamos a punta de cañones. Valientes próceres de mayo, orgulloso de ser paraguayo. Esta es mi santa tierra, que estuvo en desguerras. Y en una de ellas, para destruirnos, se unieron tres naciones. Guerreros, niños de Acostañú, que defendieron nuestra patria como leones. Argentina, Brasil, Uruguay, vecinos países, que hasta hoy en día duelen sus cicatrices y toda su matanza. Vencer o morir es mi raza, como lo dijo el Mariscal López y el Dr. Francia. Le doy las gracias, mediante ellas esta tierra es mi casa. Paraguay, país hospitalario, que por su amor y calidad se distingue. País bilingüe, para lo que no sepan, hablamos dos idiomas. El español y el guaraní, a muchos eso los asombra. Pero esperen a que nuestras comidas típicas coman. Encantados aquellos que nuestro terreno toman. Amables y luchadores, está en nuestra genética. Paraguay, corazón de América, estuvimos en la más grande altura. Pero la envidia nos dejó en las penurias. Seguimos firmes, sin armaduras. Esta es mi cultura. Soportamos guerras, ultrajes, robos políticos. Y la misma dictadura. Nos ganamos el pan de cada día con el sudor de la frente. Paraguay, país prestigioso, que le queda grande a cualquier pito. Presidente, la pobreza reside. Pero felices son aquellos que son más humildes. Y que con una sonrisa en tus hogares te reciben. Así mi gente vive. Peicua, seno, huara, coaja, el hachenetá. Oremoria, juno, yepe, uairo, yepo, pete. Aquí nació el tereré. Y grandes artistas como Paraná, Asunción, Flores y Mangoré. Josefina Pla, escultora, pintora y poeta. Escuchen mi rap. Estas personas que ya no están, son las que más me representan. Fueron los que alguna vez llevaron a mi país en la cima. Y hoy me toca a mí hacerlo en cada rima. Flameando mi bandera en cada tarima. Con caña, dulce, brindo, por la guaranía, la polka y mis antepasados, los indios. Canto con amor, como olvidar a Augusto Roabastos. Gran escritor, lo que sentía, plasmaba en cada hoja. Mis respetos también para verte a rojas. Los colores de mi bandera son, les diré con el corazón. El rojo significa la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Esta es mi tierra guaraní, roja y juche, Paraguay. Ajá, es el Quiroga. Represento mi tierra, mi barrio, mi pueblo. Este país, aunque nada tengo, con orgullo lo defiendo.